Alrededor de una treintena de patinadores procedentes de diferentes clubes de Huelva y Sevilla disfrutaron el pasado fin de semana de la novedosa primera ruta en patines al nacimiento del río Tinto y paraje natural de Peña de Hierro en Nerva, impulsada por el club Gira Roller en colaboración con el Ayuntamiento de Nerva. El punto de encuentro y partida para los participantes se ubicó en el Paseo de Nerva, en plena avenida de Andalucía junto al emblemático edificio del Consistorio Municipal y frente al Museo Vázquez Díaz donde los patinadores procedieron a la perceptiva inscripción que daba derecho a disfrutar del avituallamiento en plena ruta y paella al final de la misma, además de entrar en el sorteo de una estancia en una casa rural de la zona. Al paraje de Peña de Hierro hemos ido en ruta de senderismo, ruta cicloturista, hemos ido en cuá, en moto, en coche de época y hoy vamos ahí en patines. En patines en línea. Bueno, que novedoso esto, ¿no, Vero? Bueno, yo espero que sí, que así es como se visualice. Nosotras creemos que sí, que es la primera vez que se hace algo parecido aquí y por lo que nos cuentan en muchos clubes también, nunca se ha ido por un paisaje de este tipo. Claro, porque lo comentábamos el otro día, en las capitales, con el tema de los carriles, bicis, quizás hay más posibilidades que en los pueblos para esto. Hay muchas más rutas, sí. En la ciudad, por ejemplo, Sevilla está entera de carriles, bicis. Vale, vale. ¿Y tú sueles ir habitualmente en patín a todo? Yo sí, yo a ver mi trabajo porque tengo que cruzar una carretera, si no iría también patines. A cualquier evento, si quedamos los amigos, vamos en patines. O sea que ya difícilmente se nos ve andando. Bueno, ¿y esto hace falta mucho para poder ir en patines, hacer algo como lo que vamos a hacer hoy? Por ejemplo, yo a Hipólito le quiero poner unos patines ahora para que coja buenos planos. ¿Esto se aprende rápido? Sí, relativamente se aprende rápido. A lo mejor quizás tardas una semana en aprender lo más básico que es saber caerte y la frenada. La frenada con el freno, porque hay muchos tipos de frenada, esa primera no es tan difícil. Pero para esta ruta se necesita algo más que eso. Vamos, que lo primero que le decís a alguien, caerte te va a caer, ¿no? Claro, te tienes que caer, pero tienes que caerte bien. Es que luego, bueno, sobre todo los chiquillos y las chiquillas que tenemos en el club, es que están deseando caerse, pero además se caen con estilo. Ellos se caen derrapando, porque para eso tenemos las protecciones. Muy bien. Bueno, hablamos precisamente del club Gira Roller, que es quien organiza esto. Esto supongo que también está en contacto con gente que le gusta este deporte, que hoy se verá por aquí. Esperamos tener mucha aceptación, porque esto es un poco impredecible. La gente al final se inscribe a última hora. Hemos contactado con tres o cuatro clubes de Sevilla, y ellos nos han compartido nuestras publicaciones, y creemos que sí que van a venir mucha gente. Luego allí en Huelva hay tres clubes. Uno tenía hoy un evento, y quizás no vienen muchos de ellos, y los otros dos clubes, el nuestro y Roller House, somos los que vamos a estar en esto. Roller House va a colaborar con la exhibición que vamos a hacer luego. Bueno, además de lo de la estabilidad que decíamos, pero que también hace falta una forma física. Esto de aquí a Peña de Hierro, esto no es eléctrico, esto hay que impulsarlo. Esto, ¿cómo es? Sí que es verdad que los patinetes hacen ir a cualquier sitio muy rápido, pero hay que tener una buena condición física en esta ruta concreta, porque de aquí a allí es casi todo cuesta arriba. O sea, sobre todo el primer kilómetro, que es el inicio, se lo decimos a la gente para que sepa lo que le esperan en un principio. Luego ya hay una cuestecita, y luego ya es un poquito más recto para allá. Para venir para acá todo lo contrario, es todo cuestas abajo, que nos va a permitir mucho más rápido, y creo que lo vamos a disfrutar mucho. Bueno, que no se trata de ninguna marca, sino de echar el día, ¿no?, de disfrutarlo. Exactamente, aquí nuestro objetivo era darles a nuestros socios y socias oportunidades de hacer turismo en patines, de conocer historia en patines, nuestro patrimonio, y luego yo, como Nerva es mi pueblo, pues realmente uno de mis objetivos también es que esta ruta, pues la gente la conozca y la visualice como algo para todos sus clubes. Vamos a ir a Peña de Hierro, como decimos, vamos a Cazalla. Claro, que esto es interesante, la gente que venga de fuera, que vea hoy nuestros parajes, esto es traer gente también. Sí, claro, es traer gente el día de hoy, que conozca nuestro pueblo, y eso, que conozca toda esta riqueza que tenemos, y seamos conocidos por cosas positivas. Bueno, la inscripción, tres euros, y con fines solidarios, ¿no? Sí, con esos tres euros, que los primeros que se han inscrito, que ya vienen de Sevilla, estaban sorprendidos, porque le hemos dado un ticket para una paella, para una bebida, y todo esto con tres euros, van a participar en un sorteo de un fin de semana en las casas rurales de Los Caleros, que ellas han colaborado pagando una noche, y la otra noche la pagamos con el dinero recaudado. Y el resto de dinero, porque todo lo demás es gratuito, porque lo aporta el ayuntamiento, tanto el avituallamiento como la paella y la bebida, el resto que se recaude es para el asilo. Muy bien. O sea, que a pasar un día verdaderamente genial, y yo creo que esto ya se va a quedar en el calendario de actividades. Yo espero que sí, que ya toda la gente conozca. Vamos a la ruta de Peñalierro, que es la segunda, que es la tercera, que es la cuarta. Vale, vale. Lo disfrutarán los que vayan a hacer la ruta, pero que la gente aquí en el centro también podrá disfrutar después de más cosas. Exactamente, yo a amigas y mi familia, claro, les digo que vengan todos, pues porque luego tenemos la paella, pueden inscribirse, van a participar en el sorteo, van a poder echar aquí un ratito todos juntos, va a ser muy interesante porque uno de los clubes va a crear aquí una exhibición. Luego para la gente de Nerva que tenga patines, que se vengan todas, que no controlan para hacer la ruta, pero luego aquí vamos a hacer unos ejercicios chulísimos de juegos. Que esto se meta, porque esto además es algo sostenible, ¿no? Esto es muy importante. Exactamente, lo necesario que es ahora, ¿no? Cuidar del medio ambiente, pues creo que esto es un vehículo, una manera de transportarse, de desplazarse sin contaminar. Bueno, pues como nosotros somos iniciados, nos hemos encontrado aquí con Cristina. Cristina, ¿vienes de Huelva, no? Sí. Bueno, ¿del club, cómo se llama? Rollerhouse. Muy bien. ¿Y tú cómo te has enterado de esta actividad? Oye, ¿a quién? Porque nos lo ha dicho el jefe, se puede decir. Bueno, ¿y tú cuánto tiempo llevas patinando? Porque yo llevo intentando hacer dos días, ya no me caigo más, ¿eh? Yo, pues, desde los seis por lo menos. ¿Desde los seis años? Sí, pero he estado en diferentes clubes. Vale, vale. Y no, esto de patinar, ¿por qué es bonito? ¿Por qué te gusta? Porque hago ejercicio y me entretengo. Y la sensación de libertad, ¿no? Que parece que vas como flotando, ¿no? Sí. Bueno, escúchame, ¿qué es lo que traemos? Para una actividad como esta, ¿qué es lo necesario? Pues el casco. El casco esencial, ¿no? No se vaya a caer. ¿Y luego qué más? Las protecciones. Las protecciones, supongo que codera. Codera, rodillera y muñequera. Muy bien. Y los patines. ¿Y los patines, qué son? Estos patines en línea. Bueno, y esto me han dicho a mí que es muy difícil, esto cuesta mucho aprender. No, no cuesta. Cuando coger tranquillo ya es fácil. Vale, vale. Y oye, y una distancia como la que vamos a hacer hoy, que tiene mucha pendiente hacia arriba, eso hay que estar preparado físicamente, ¿no? Yo creo que sí, pero yo soy capaz porque yo ya lo he hecho. Ya lo has hecho otra vez, ¿no? ¿Qué ruta has hecho así más importante o más larga? En Huelva, por donde yo vivo, es que no era una ruta a ruta, pero era una salida, que había una cuecha en un piná, la del Saladillo y la subimos normal. Y tú habitualmente, además de estas actividades, pero tú por ejemplo, si estás en Huelva, tienes que ir a algún sitio, tú generalmente vas en tu patín. Sí. ¿Te gusta hacerlo? Sí. ¿Te has caído muchas veces aprendiendo o no? Muchas, muchas, muchas. Es que eso es lo que hay que decirle a la gente, que esto, caerte te va a caer. Sí, muchísimas, muchísimas. Bueno, ¿y conocías este pueblo? ¿Conocías Nerva? Sí, porque mi abuela es de aquí. Ah, es de aquí. Bueno, seguimos aquí, estamos ahora mismo en el punto de... ...de... ...hablando aquí con alguno de los participantes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te llaman? Yo, Ernesto. Ernesto, cuéntame, ¿qué estamos haciendo ahora mismo? A los que somos, no he iniciado en esto, ¿qué estamos viendo? Bueno, yo tampoco es que sea un experto, pero vamos, estamos intentando cambiar el taco... ...porque el que tenía anteriormente se había gastado... ...y estamos intentando que coincida la tuerca con el tornillo que está aquí abajo metido, ¿vale? Vale. Porque esto es lo que frena, ¿no, Ernesto? Sí, esto es lo que frena. Entonces, claro, del uso al final, pues tiene un desgaste y llega un momento que prácticamente es que va frenando con el plástico. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la pieza entera, esta del taco de goma, que son 6 euros y tal, y te renta más. Hay dos maneras de frenar, se puede frenar con esto o con las ruedas en línea, haciendo la T, que es como barriendo. ¿Qué es lo que pasa? Que las ruedas son muy caras. Bueno, hay de varios precios, pero digamos que cambiar las ruedas suele ser bastante más caro que cambiar un taco. Vale, vale. Entonces, pues... ¿Cómo que las frenadas y con las ruedas quizás no lo hace todo el mundo? Al principio casi todos empezamos a frenar con el taco. Pero a mí particularmente, cuando llevaba un mes o por ahí, empecé a hacer lo otro y me resultó como más natural. Vale, vale. Pero bueno, eso es cada uno. Muy bien. Económicamente renta más esto. Vale, vale. Claro, y además es importante, porque oye, esto en alguna pendiente ha llevado velocidad, el tener claro cómo hay que frenar. Sí, lo suyo sobre todo, yo creo al principio es, si no está muy seguro, gracias Vero. Si no está muy seguro, a mí el consejo que me dieron cuando yo estaba patinando en Madrid, que hay ahí pendientes súper grandes, me dijeron que frenara al principio. Porque cuando vas muy rápido bajando, hay un momento, esto es como los aviones, de no retorno. Si intentas frenar ahí, te vas al suelo a una velocidad muy alta. Bueno, esto es como todo, ¿no? Es hacerlo muchas veces, aprender, concienciarte, nos dicen todos que hay que concienciarse de que caerte te va a caer. Sí, yo creo que es un poco irle perdiendo el miedo, pero claro, la primera vez que te subes ahí es súper inestable, es una cosa que no, parece como antinatural, ¿no? Entonces, pues claro, tienes miedo, pero bueno, al principio y al final, yo es verdad que últimamente no me lo estoy poniendo, pero yo aconsejo siempre poner las protecciones. Oye, ¿y qué tiene de especial esto de ir en patines? ¿Tú cómo lo explicarías? ¿Sensación de libertad? No sé. Creo que tiene, o sea, obviamente haces deporte, pero luego tiene una parte muy social, que otros deportes son como más individuales, te juntas con mucha gente muy diferente en todos los sentidos, ¿sabes? De extractos sociales y de culturalmente, por lo menos yo la experiencia que he tenido en los más o menos cuatro o cinco años que llevo patinando, es esa. Y encuentras como una serie de cosas que no los encuentras en otros sitios. Vamos, es casi una filosofía de vida también. Al principio no es tan así, pero poco a poco la vas cogiendo. Vale, vale, vale. Bueno, ¿y disfrutar de unos parajes como los de hoy, los conocías y demás? Pues mira, le estaba diciendo antes a Mavi que yo, o sea, conocía a Nerva, pero por las minas, ¿sabes? Pero, en plan, como para hacer un evento así y tal, pues tiene como una cosa así como especial, ¿no? Muy bien. Pues que todo vaya muy bien y que te guste. Sí, seguro que lo pasamos muy bien. Gracias. Pues eso, hoy gente patinando aquí en nuestro municipio a conocer nuestro entorno. Nuria, ¿dónde vienes? De Huelva. De Huelva. Sí. Bueno, ¿y esto del patinaje por qué te cautivó? Yo llevo muchos, muchos años ya. ¿Sí? Yo llevo muchos años, además tengo dos hijos que sí patinan bastante. Vale. Y entonces, más que nada, por seguirlo un poco a ellos y hacer algunas veces cosas con ellos, pues nos metimos... Yo ya patinaba de antes y el padre aprendió también a patinar cuando ya estaban ellos patinando. Y eso del aprendizaje, ¿complicado? Hombre, un poquito sí, al principio también, mientras más mayor, un poquito más cuesta, pero no bien fácil. Bueno, estáis también, pertenecéis al club, disfrutáis de estas cosas, ¿no? Nosotros ahora mismo solamente nos apuntamos a las rutas más que nada, porque tenemos problemas de rodillas, de varias cosas, y entonces ya nos damos clases en sí todos los días, todas las semanas, pero sí pegamos las rutas y... Hombre, esto es importante para mantenerse en forma también, ¿no? Esto también es muy aeróbico, además, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué rutas así más importantes habéis hecho? Nosotros llevamos ya bastantes años, entonces hemos ido varias veces a Sevilla al Día del Patín, hemos ido al Día del Patín en Huelva, y a algunas competiciones, que nosotros no hemos participado, pero sí hemos acompañado a nuestros hijos a competiciones. ¿Y esta ruta de hoy, en estos parajes mineros, la conocías? Nosotros... ¿O va a ser una sorpresa para ti? Conocemos un poco la zona, pero hacer una ruta por aquí, por esta zona, es una sorpresa, no lo habíamos hecho nunca. Oye, ¿y esto es una percepción mía? ¿Esto está más implantado en las capitales que en las zonas rurales? Quizás en las capitales porque hay más carriles, bicis y demás que se puede aprovechar. Sí, a lo mejor un poco sí, empieza un poco más en las capitales porque sí hay a lo mejor más zonas donde poder hacer y eso, pero en realidad se puede implantar en cualquier sitio porque... Bueno, pues yo creo que es muy interesante. Llega un fin de semana y la familia se va a patinar. Esto une, conoce gente, disfruta, ¿no? Sí, 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 nosotros por ejemplo somos cuatro, ahora mismo mis dos hijos este año no están aquí porque uno está en Sevilla estudiando y el otro está en una competición de esgrima, que también hace esgrima, pero nosotros sí patinamos los cuatro juntos, por ejemplo, hacemos rutas y cosas los cuatro juntos. Bueno, pues hablamos también con José Luis Lozano, Ayuntamiento de Nerva. Hoy había que poner todos los medios para que esta gente que tiene la afición del patín descubra también nuestro entorno. Por supuesto que sí, es una actividad que está teniendo muchísimo auge, sobre todo en Huerba Capital. Teníamos el contacto a través de Vero Cabeza, que es uno de sus principales participantes así en la capital y nada más que surgió la oportunidad, pues por supuesto, a que conociera nuestra tierra y que los nervenses conozcan esta modalidad deportiva. Es lo que comentaba yo con algunos participantes. A esa Peña de Hierro hemos ido en rutas de senderismo, de cicloturismo, en cua, en moto, en coches de época, hoy en patines. Hoy en patines, ya creo que no nos quedan muchas maneras de ir, vamos, porque es uno de los sitios emblemáticos de Nerva, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros cuando trae algún familiar o recibe alguna visita, pues de los sitios que siempre enseñamos, ¿no? Bueno, Peña de Hierro históricamente ha sido un yacimiento que ha estado a la sombra de la tuboprocesa Río Tinto con pan y límite, pero que para nosotros es la mina de referencia de Nerva, evidentemente. Bueno, ¿y en qué ha colaborado el ayuntamiento? ¿Qué es lo que ha puesto a disposición? Bueno, pues todos los medios que poníamos, ¿no? Tanto de seguridad como de logística, como luego pues una paella con la que vamos a obsequiar y una bebida, fruta allí donde empeña de hierro, en fin, todos los que ha estado en nuestro alcance, como hacemos siempre con cualquier club que se arrima a intentar hacer algo por nuestro pueblo. Y que esto es traer gente a que conozca nuestro entorno, que es lo que decimos siempre, que esto es muy importante, que luego está el boca a boca y el que repite. Sí, las actividades que se organizan siempre son transversales, quiere decir que quien viene a hacer deporte, pues el día de mañana, pues hablará de que además era un entorno precioso y vendrá a hacer otro tipo de actividad, ¿no? En todo caso, pues potenciar el deporte y desde luego, pues vender nuestra tierra, que es lo que hacemos continuamente. Y que esto es fomentar el deporte, un medio sostenible, ¿no? Sí, sí. Está muy de moda incluso en los desplazamientos, más allá de los eléctricos también los otros, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que siempre que acerquemos una nueva moladía deportiva, pues merece la pena todo el esfuerzo que se haga. Y esto, yo creo que a poco que funcione, se queda en el calendario de actividades, seguro. Bueno, nosotros vamos a estar en permanente contacto con este club, para evidentemente intentar que así sea, y lo fomentando, queremos hablar también para hacer alguna jornada, acercarlo a los colegios y demás, pero entendemos que es una actividad muy bonita y muy novedosa. Desde el paseo, acompañados en todo momento por la policía local y la furgoneta de logística del Ayuntamiento de Nerva, partieron en dirección calle Castelar para enlazar con la carretera HU-6105. Tras un repecho, nada complicado para quienes están acostumbrados a patinar, llegó la recompensa del nacimiento del río Tinto. Y poco después, la mina a cielo abierto Peña de Hierro, dos de los principales atractivos turísticos naturales de los que dispone Nerva. Bueno, pues aquí estamos con componentes del Club Gira Roller, de Roller House, que bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Ya que hemos llegado aquí a Peña de Hierro, a este lugar emblemático, ¿qué os ha parecido? Pues la verdad que es una ruta espectacular, muy bonita, con un repecho de un kilómetro, al principio que se pasa un poquito más y no está bien de físico, pero después es muy suave, muy agradable, el aire es súper limpio, no me esperaba esa sensación de libertad, sobre todo lo que se tiene con los patines, y de tranquilidad, se va muy, muy, muy cómodo, es muy agradable, totalmente recomendable, no es nada difícil para ser en familia y tanto solo para venir a entrenar. Bueno, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido precioso, tanto la ruta como la llegada, como el nacimiento, todo por donde hemos pasado, maravilloso, y lo viendo, perfecto, precioso todo. Yo la verdad es que vi a Benimo cuando pueda otra vez. Al principio, nada más comenzar, vi caras que eran un poema como diciendo, madre mía, si esto es el principio, pero luego después ha merecido la pena. Sí, totalmente, además que después de un poquito de esfuerzo se valora mucho mejor cuando llegas, y la verdad es que es asequible, no es nada, al principio te asustas un poquito, porque es otra, como sea todo así, pero que va, es muy, muy cómoda, fácil de hacer y recomendable para todo el mundo. Bueno, y hablaba yo antes de la colaboración entre clubes, ¿no? Uno organiza, otros colaboran. Los Gira Roles eran los que lo estaban organizando, y su club Gira Roles han venido al revés. Roles House vienen a colaborar, también vienen algunos integrantes de su club, y nosotros estamos organizando aquí porque una de nuestras monitoras de aquí, de este pueblo. De acuerdo. Claro, que esta colaboración es lo que hace que todo lo que un club prepara, pues tenga éxito, porque, digamos, es una publicidad que circula entre vosotros, los aficionados a esto, y que a la vez sois más. Claro, lo que nosotros queremos sobre todo es abogar por el patinaje. O sea, nos da igual que la gente patine en un club o en otro, mientras patine. Lo que queremos es afianzar el deporte en Huelva, que lleva poquito tiempo, pero dentro de lo que cabe hemos avanzado un montón. Ahora ya podemos decir con alegría que en casi todos los colegios tienen extraescolares de patinaje, ya sea con un club, con otro, con otra empresa, y bueno, nos permite seguir luchando por el patinaje y demostrar que Huelva tiene mucho que aportar a este deporte. Oye, y la posibilidad, ¿no? Porque es verdad que en las capitales hay muchas más posibilidades, carriles, pero venir a ver entornos como este es algo que no está al alcance. Que todos los fines de semana no lo puedes hacer. Además, si te lo organizan, te cortan la carretera para que tú vengas perfectamente, todo para ti puesto, para que tú te hagas la ruta y después para casa tranquilo. Bueno, hoy no, hoy tenemos paella aquí, para comer también. Bueno, ¿conocíais esto? ¿Lo conocíais? ¿La habéis visto antes? Alguna vez había venido yo con el colegio de chico, pero no me acordaba ya, de hace muchos, muchos años. Bueno, cuando nos asoma aquí, ¿qué te parece? Espectacular. Espectacular. Además, algo que contrasta muchísimo el color del agua con el color de la roca. Es la verdad que muy bonito, francamente muy bonito. Por tanto, podemos decir que es una experiencia positiva. Totalmente, totalmente y muy recomendable. Vamos, algo que, por lo menos por nuestra parte, intentaremos seguir trabajando para que se hagan más ediciones de esta ruta y afianzarla un poquito más en el tiempo. Y que el patín vaya llegando a todos los rincones. Claro, que no sea solo en la capital, que por aquí también se puede patinar muy bien, vamos. Y que la gente se aficione cada vez más, y más patinadores por todos lados. Bueno, pues Narciso y Dani, ¿de dónde venís? De Almonte. De Almonte. Bueno, ¿y qué os parece todo lo que hemos vivido? Pues la verdad de la ruta es espectacular. Esta zona no habíamos estado por aquí nunca. Y ver estos paisajes y todas las minas y todo el esplendor que nos da estas poblaciones, y Huelva en concreto, pues es fantástico. Y aparte, patinando, pues mucho mejor. Así hacemos deporte al aire libre y disfrutamos también con los peques, que es lo importante. La actividad en la que ellos también se empapan de esto, están metidos en el tema del deporte, eso es muy bonito. Sí, eso es lo principal, que nosotros, vamos, yo como padre queremos eso, que el deporte llegue a todas las partes, y sobre todo el patinaje y él, y él que esté por aquí viendo todo este tema y en la naturaleza, que no hay cosa más bonita ahora mismo en Huelva. Bueno, y estábamos todos preocupados, porque decíamos, y Dani, Dani va a aguantar la ruta, Dani es el que ha aguantado de verdad. Dani, tú, tú esto lo has hecho maravillosamente, ¿no? Sí. ¿Tú cuánto tiempo llevas patinando? Desde los cuatro años. ¿Desde los cuatro años? ¿Y cuánto tienes? Ocho. Ocho. O sea, ¿y te gusta esto de los patines? Sí. ¿Sí? Y ha sido muy difícil, porque al principio se queja todo el mundo de que los repechos eran... ¿Tú cómo has ido? ¿A ti te has cansado? ¿Ibas bien? Ibo bien. ¿Ibas bien? Bueno, ¿y qué te parece ahora todo esto? ¿Habías visto una vez algo como esto? Es muy bonito. Está bonito de ver, ¿a que sí? Bueno, pues a seguir patinando aquí y disfrutando. Hoy hemos pasado un día maravilloso, ¿no? Sí. Y tú no estás cansado, tú eres capaz de hacerlo otra vez, si haces falta, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues ella ha hecho gala de ser una gran patinadora. Gala, ¿cómo te lo has pasado? Muy bien. Muy bien. Sí. Pero escúchame, esto me parece muy difícil. A ver, era difícil, pero me han ayudado y ya está, he bajado. Y si me cansaba me he subido, tampoco he pasado nada. ¿Cansarte o no te has cansado? Cansarme no me... Pero había momentos que coge mucha velocidad, entonces te han llevado un poquito del brazo, ¿no? Sí, me han tenido que llevar un poco del brazo porque era muy difícil. Sí, ¿no? Bueno, ¿y a ti esto de patinar, desde cuándo te gusta? Desde los seis años. Desde los seis. Bueno, sí, desde los seis años. Muy bien. ¿Y qué te ha parecido todo lo que hemos visto ir a Peña, el ir por esas carreteras? Ha sido impresionante, ¿eh? Me ha encantado. ¿Te ha encantado? Sí. ¿Una experiencia para repetir? Sí, muchísimas veces. En definitiva, todos disfrutaron de una jornada inolvidable descubriendo por primera vez una nueva ruta para explorar el entorno de la localidad minera, diferentes a cuantas se han conocido hasta ahora. Un atractivo más para Nerva que ha venido a quedarse en el calendario de actividades para futuras ediciones. Gracias.